Bueno, vamos con otra chica, Lua Louro, en este caso nos va a hablar de sitios raros que podemos hacer de membresía. La membresía es una manera muy interesante de monetizar webs y Lua Louro, con muchos años de desarrollo y colaboradora de la comunidad de WordPress Pontevedra, ¿quién mejor que ella para contárnoslo? Muy buenas tardes, espero que lo estés pasando muy bien y estés aprendiendo muchísimo con todas estas charlas. Lo primero de todo es explicaros que un sitio de membresía es un lugar en el que tú puedes acceder a cambio de realizar un pago para poder recibir un contenido, ¿vale? Eso es un sitio de membresía, por si alguien no lo sabía todavía. Quiero que ahora mismo, mientras yo me voy a ir presentando, que pienses en uno. Si mañana mismo tuvieses que lanzar un sitio de membresía, piensa de qué lo harías, cómo lo harías y de qué trataría, ¿vale? Yo soy Lua Louro, soy diseñadora y desarrolladora web y ahora mismo estoy focalizada al 100% en mi nuevo proyecto Mundo Funnel en el que junto con mi compañero Ángel volcamos todas las semanas contenido nuevo y original sobre la parte técnica que se esconde detrás de todas las estrategias de marketing digital, ¿vale? Si estás viendo esta charla y me quieres comentar algo, te apetece resaltar algo de la charla, pues me encantará leerte por Twitter en arroba Lua Louro o arroba Mundo Funnel, nos leemos por allí. Ahora mismo, pues seguramente ya habrás oído o leído muchísimo sobre sitios de membresía porque están de moda, ¿no? Es como el modelo de monetización que lo está petando y se oyen muchísimas cosas buenas sobre este modelo, pero a mí me gustaría desde aquí decir que si vas a montar un sitio de membresía, te pares a pensar y sobre todo busca información sobre los puntos débiles de este modelo, ¿vale? No todo son risas, no todo son cosas positivas y si yo tuviese que destacar una cosa negativa, un aspecto negativo de esto, sería que un sitio de membresía demanda muchísimo tiempo, esfuerzo y dedicación por tu parte, porque tienes que incentivar mes tras mes, demanda constantemente a tus usuarios para que se queden, para que no se vayan, para que no abandonen tu sitio. Entonces, tienes que tener esto muy en cuenta antes de lanzarlo. Evidentemente dependerá mucho del tipo de sitio que vayas a crear, ¿vale? Pero fundamentalmente creo que esto es algo a tener en cuenta. Lo que hoy voy a contar son tres historias, son tres proyectos que conozco de primera mano y que me han llamado mucho la atención por cómo son, por de qué tratan, ¿no? Entonces me gustaba compartirla con vosotros. La primera, yo este proyecto lo ubico dentro del ámbito de la religión, pero no es que esté hablando de ningún tipo de sacerdote que se haya creado un podcast para monetizar sus sermones de muchísimo menos. Estoy hablando de una persona, un particular, que estaba dando, impartiendo unos talleres presenciales ubicados en, digamos, que trataban un poco el tema del crecimiento personal, desarrollo personal, siempre desde un punto de vista muy espiritual y que decidió lanzarse al mundo online pues abriendo una pata más, ¿no? Una vía más. Estamos hablando de un sitio de membresía que era un extra, ¿vale? Es decir, esta persona tenía su dedicación principal y aparte tenía un sitio de membresías. Hablamos de una persona, pongo ahí, con un perfil Dami, es decir, la típica persona que dice que no se siente muy cómoda con la tecnología o, bueno, que no se le da muy bien, pues estamos hablando de ese tipo de perfil. Por tanto, la plataforma también hay que decir que es muy básica, ¿no? Básica en el sentido de que la persona interesada, cuando termina de pagar, lo que hace es acceder a un área de miembros y desde ahí se descarga un archivo PDF. Es decir, el contenido que descarga está en PDF, ¿sí? No estamos hablando de la plataforma más elaborada a nivel tecnológico del mundo, ¿no? Que no estamos hablando ni de incorporar sistemas de inteligencia artificial ni muchísimo menos. Estamos hablando de algo básico para salir y que, curiosamente, esto es muy destacable, de todos los proyectos de los que vamos a hablar, es, digamos, la plataforma más básica en ese sentido, pero la que más beneficios ha generado, con lo cual me gustaría que esto se hubiese ya como primer punto de reflexión, ¿vale? Ahí podéis ver que sus cifras en un año, pues ha recuperado su inversión y no solo la ha recuperado, sino que, digamos, que ha recuperado como 20 veces la inversión o una cosa así. Desde aquí decir, y dar las gracias a los propietarios de las webs, porque son quienes han decidido cederme sus datos, su información, para poder compartirla hoy aquí con todos vosotros. De este proyecto decir que, bueno, simplemente había una persona implicada en el proyecto y, repito, era una vía extra, ¿vale? Entonces, tened en cuenta, poco tiempo dedicado, inversión más que recuperada. El segundo proyecto del que vengo a hablar, ubicado en mecánica, ¿no?, en el sector de la mecánica. Seguramente más de uno habrá pensado que iba a hablar sobre mecánica de automóviles, pero ni mucho menos, claro. Eso sería un tema muy habitual y no tendría cabida en esta charla. De lo que vengo a hablar hoy es de un sitio dedicado a la mecánica de bicicletas. Aquí su propietario era una persona que tenía un taller de bicicletas, un taller físico, un negocio, y que, bueno, decidió abrir una pata más en el ámbito online creando un sitio de membresías. Aquí sí que hablamos de una persona con un perfil más técnico. Tenía una marca personal muy fuerte ya generada en redes, tenía un blog, es decir, sabía manejarse un poco con todo esto de WordPress, ¿no? Las cifras aquí en un año, estamos hablando de que no logró recuperar la inversión, ¿vale? Bueno, recapitulemos, es una persona que tiene un taller físico y que tenía que compaginarlo un poco con el sitio de membresías. Evidentemente el sitio es en el que menos tiempo ha invertido sus recursos, ¿no? Esta plataforma sí que, digamos, tiene un salto técnico con respecto al anterior. No solo se envían archivos PDF, sino que el usuario puede ver videotutoriales, en vídeos muy bien grabados, ¿no? La parte teórica, archivos descargables y también ejercicios para ir evaluando sus propios conocimientos a raíz de, digamos, a medida que va avanzando por la formación. Lo llamativo aquí es que el propietario reconoce que no ha podido invertir, o, bueno, no ha invertido nada en publicidad, nada en estrategias de marketing durante ese año y que, curiosamente, paralógicamente, sí se han producido ventas de manera goteada, como cayendo del cielo, ¿no? Y ese es el motivo por el que está decidido este año a, bueno, a volcarse muchísimo más en este proyecto porque es consciente de que tiene mucho margen de mejora y mucho margen de crecimiento. Así que, bueno, habrá que esperar a ver este año si realmente logra recuperar esa inversión, que yo creo que sí, y además con, digamos, mucho por encima, ¿no? Mucho más por encima. Siguiente proyecto del que hablaremos, bueno, lo enmarco dentro de oposiciones, pero realmente un sitio de membresías sobre oposiciones no es tan extraño. Aquí realmente lo he puesto así, pero el sitio está dirigido a opositores, ¿vale? El propietario lo que ha hecho es dirigirse a personas que quieran sacar las oposiciones para ser profesor de educación física y con lo cual lo que hace es enseñarles vocabulario en inglés técnico muy dirigido a ese tema, ¿vale? Estamos hablando de un super nicho, es decir, es algo muy, muy concreto, una temática muy concreta, muy definida. Este proyecto, pues, sin ningún tipo de dudas, el punto fuerte es la alta calidad del contenido. Se nota muchísimo que su propietario es profesor y se nota que la programación didáctica estaba muy bien realizada. Los vídeos, su calidad es apabullante, ¿vale? Están muy bien realizados y los ejercicios que realiza están hechos al milímetro para que el alumno vaya controlando y vaya aprendiendo y vaya afianzando sus conocimientos. Aquí no hablamos de cifras en un año, es decir, no hablamos de cifras en 12 meses, sino en 7 meses. Ha recuperado la inversión más que de sobra y, repito, personas implicadas una y tampoco es un proyecto que se dedique a tiempo completo a él, ¿vale? Era una vía de ingresos extra. En común, los tres proyectos tienen lo mismo, baja inversión, dedicación y se están muy especializados. Con lo cual, aquí no estamos hablando de temáticas raras. Si os fijáis, estamos hablando de proyectos que han ido al grano, han sabido especializarse muchísimo y tocarle la fibra a ese cliente en concreto. Si os paráis a pensar ahora de nuevo a esos proyectos que os pedí antes que pensaseis, que pensaseis en un proyecto de membresías, seguramente no os hayáis parado tanto en pensar en qué ibais a contar, sino seguramente hayáis pensado en la propia plataforma. Y esto es lo que me gustaría que os quedase más claro, ¿vale? De toda esta charla, esto, grabáoslo a fuego. Lo más importante de tu sitio de membresías no es la plataforma, no es la parte técnica, ¿vale? Eso da igual, no importa tanto el logotipo, las tipografías, los colores, ¿vale? Ni las imágenes, ni los vídeos. Aquí lo que más importa es el qué. ¿Qué vas a contar? ¿Cómo lo vas a contar? ¿A quién se lo vas a contar? Lo más importante es eso que puedes tú anotar con un lápiz y papel y es algo que está al alcance de cualquiera. Si tú no sabes montar tu plataforma, no pierdas tiempo en eso. Busca quién te sí te la pueda montar o delegalo. Lo más importante del sitio para que pueda triunfar es pensar en qué y a quién. Muchas gracias, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!